los puntos de droga son las puertas que no le quito una puerta y vuelve y la ponen y eso hay que erradicarlo completamente aquí hermano donde fueron la punta y en villabartola se apresó y un tipo que fue detenido ayer porque cargaba una sirena a no se pensaba yo pensaba que cuando pasaba los semáforos rojos con 20.000 luces y un viaje sirena y huy huy de bueno y que esto cuando lo para un tipo de que que va para santiago un party y para ir para un party tiene que haya con esa velocidad así no esto se va a acabar aquí y moca y fue que yo encuentre así le voy a desmontar las luces le voy a desmontar el auto palante y todo no hace a la isleta 3 y señor el llamado que usted le hace a la población no nosotros el llamado que le estamos haciendo desde mi llegada aquí el comedimiento de todo que lo que queremos que esté bien nosotros no tenemos nada contra nadie si usted comete algo nosotros lo conocemos por el delito que usted cometió pero no tenemos nada personal con nadie comando se llegaba aquí a la provincia de fallar en este caso de muerte muchos prófugos ha sido apresado pero siempre los derechos humanos están quejando de que los peces grandes nunca aparecen no es un peje grande que se hubiera tenido no yo creo que los pejes grandes cuando van a ser apresados yo lo que voy a decirle a ellos que vengan para que nos vamos con el chinchorro agarrar los pejes grandes que yo dicen sobre la denuncia de uno que estaba preso de lelo que dijo que ahí dentro de la seda se vende y que también como que no sé si que tienen palo para golpear los presos que ha hecho el coronel con eso lo dijo leelo a partir de la trompa que le dieron por estar privando en guapo en la guardia y quedó loco y empezó a hablar de todo de todo